... Esta tarea de rescate y la recuperación de los inmuebles y espacios públicos del centro histórico para goce y disfrute de todos sus habitantes y visitantes es una actividad que el gobierno de la Ciudad de México no dejará de atender. Lleva ya varios años este proyecto que no vamos a dejar de impulsar y de generar cada vez más espacios para el beneficio de propios y extraños, de quienes nos visitan, de quienes viven la Ciudad de México. Entre las principales actividades que son Orgullo de la Capital y del país entero se encuentran las expresiones artísticas, científicas y culturales que dan grandeza todavía con mayor impulso y con mayor fuerza al nombre de México. Es por eso que para mí es un gran honor acudir hoy a este evento dentro del cual nos proponemos y estoy seguro que lograremos establecer que la vida tradicional y simbólica de este programa sucede en el centro histórico donde será centro de los sucesos y sede de los sucesos. Encontraremos espacios de grandes frutos y grandes resultados con la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de México, de las personas, de los patrocinadores, que siempre, como ya se dijo aquí, son amigos de la Ciudad de México. Están preocupados siempre porque la Ciudad de México le vaya mejor. Y qué bueno que se sigan dando estas alianzas estratégicas y que nosotros podamos seguir participando de ellas. Estoy convencido que con este nuevo programa de su sede en el centro histórico se va a renovar el impulso, nuestro compromiso de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México para mostrar a los mexicanos y para mostrar también al mundo las más variadas disciplinas de la vida cultural, de la vida académica, de lo que representa el bagaje de la universidad a través de los recintos que resguarda en el centro histórico en el corazón de nuestro país. Su sede en el centro se realiza en diversos recintos universitarios. Tendrá como sede precisamente los ubicados aquí, en el centro histórico, Palacio de la Autonomía, la Antigua Escuela de Medicina, el Antiguo Colegio de San Ilefonso, la Academia de San Carlos, Palacio de Minería, Antigua Escuela de Jurisprudencia, así como las calles y espacios públicos. Nos adueñaremos de todos ellos para mostrar esto que es la cara de la cultura, la cara de la ciudad, la cara de los amigos de la ciudad. Estoy cierto además de que a partir de este nuevo compromiso podremos generar recursos suficientes para que la educación siga siendo accesible a quienes requieren apoyos a través de las becas. Es un esfuerzo muy importante el que se va a hacer y por eso vamos a colaborar con todo entusiasmo, con Fundación UNAM, con la universidad y con nuestros amigos patrocinadores de siempre, a quienes reiteramos nuestro reconocimiento. Juntos pues, universidad, gobierno, sociedad, cultura, generaremos esta vinculación, este brazo, este brazo comprometido con el desarrollo, con el impulso de la ciudad. Muchísimas gracias a todos por este gran apoyo, por esta gran alianza, muy reconocido y con todo el entusiasmo de que salga muy bien su sede en el Centro Histórico. Muchas gracias.